i hola amigos hoy estoy dispuesto a contar el secreto de mis tablas porque con las tablas mx es más fácil remar porque con un tablón mx casi no hay ola y avanza avanza más porque qué es eso de los cóncavos que hago yo que son eso de los cóncavos que cómo se hacen que para qué sirven cómo funcionan hasta las mx yo en vez de empezar publicitando una o contando con mis cóncavos pues prefería hacerlos que la gente se dé cuenta que le pasa a esta tabla que le pasa que le pasa que se sorprenda un poco y luego cuando lo pruebe diga ah así bien después de más de mil tablas y diez años haciendo esto es la hora de contaros qué pasa con mis cóncavos como son porque mucha gente que me dice que los cóncavos hay que hacerlos con una una esterilla con no sé qué un montón de chorradas que me cuentan de los cóncavos bien antiguamente las tablas eran todas planas planas de arriba abajo de acuerdo pasamos así un palo un calibro lo que sea y era totalmente planas de arriba abajo más adelante bueno yo en ese tiempo ya las hacía cóncavas de arriba abajo porque cuando lo probé descubrí que remaba menos y andaban más las tablas al adquirir mayor velocidad pues podía ejecutar giros dentro de lo que cabe podía girar mejor y además si por alguna razón la tabla se me quedaba con esa forma más rápido o el problema que tenía con las tablas planas en el equipo cuando yo cogí una ola un poco rápida y grande lo que las la espuma o el tubo me comía me comía la ola bien me ganaba la ola a mí entonces cuando empecé a hacer las tablas cóncavas era al revés le gano yo a la ola corro más y me obliga a hacer esa maniobra que dicen capa que yo digo vuelvo para atrás que es como corro tanto me quedo sin ola y vuelvo para atrás eso es todo gracias a los cóncavos no dos cóncavos un cóncavo gigante pero que la forma de repartirlo os la voy a contar aquí mira esto es un evolutivo vale que hice a ese hoy con logo nuevo que me mandaron entonces es para una persona para evolucionar de acuerdo entonces es muy ancha y supercóncava son con todas las tablas desde los lombos y las tablas cortas los evolutivos y todas porque funciona bien en todas de acuerdo entonces os voy a enseñar lo cóncavas que son cualquiera persona que vea una mx por ahí se ya se va a dar cuenta que son que hay un surco en el medio de la tabla no sé si se va a apreciar en el vídeo pero mirar no sé si se aprecia de acuerdo pero es un surco de cabo a rabo de cola a punta de acuerdo este surco que le hago no sé si se puede apreciar lo mi intención mi intención era que circule el agua entre el agua por la punta bien y salga por atrás reduciendo la fricción contra el agua que me pasa con las tablas planas es que cuando van las tablas planas cuando cuando la estaba remando me daba cuenta de que daba una remada allí parecía que estaba frenándome contra el agua el rocker me frenaba contra el agua y aunque no tuviera rocker al final siempre además levantando un poco la punta y sigo frenándome contra la ola dije yo joder como mejor yo la remada para entrar en la ola tenía que remar muy fuerte muy fuerte levantar la cabeza subir los pies y hermano fuerte para meterme en la ola como he corregido eso pues haciendo un cóncavo gigante por toda la tabla el cóncavo que me da en la parte de la tabla que me da una buena remada va a ser esta de aquí la punta aquí un gran concavo hasta la punta que hago que entra el agua por aquí y sale por la cola en vez de frenar fluye entonces tengo que hacer menos fuerza para hacer lo mismo que antes lo mismo que antes parece que le doy muy rápido a los brazos pero no ejerzo tanta fuerza entonces he mejorado las tablas así la remada para que me sirvió eso para todos los principiantes que obtienen la remada floja menos remada mayor triunfación en esto de coger las espumas lo he comprobado en un malibus 72 vs un corcho pan de escuela una chica que con el corcho de pan de escuela fallaba muchísimo y sin embargo con de fibra con esos cóncavos mx cogía más olas es raro que falle una ola de acuerdo eso lo he conseguido y comprobado no sólo en mí sino en las mil tablas que llevo que hace la tabla dentro de una ola y en la pared lo que hace lo primero que vais a notar es que una vez que os anticipáis bastante a la ola porque tenéis que hacer menos fuerza para hacer lo mismo os anticipáis más a la ola porque estáis acostumbrados a darle mucha potencia de mucha potencia con una tabla que no se frena oa entra a saco y cuando te pongas de pie las tablas planas suelen ir un poco frenadas y si os fijáis cuando estáis remando o navegando con la tabla el agua sale por aquí sale así salpica así las tablas normales las planas salpica para afuera una tabla cóncava mx lo que hace el agua no sale toda para afuera mucha agua se queda dentro circula hacia adentro hacia dentro y para atrás hacia dentro y para atrás parte de ella sale para fuera pero muchas se mete para adentro consiguiendo que la tabla se despega del agua vale hay menos fricción con el agua entonces lo que hacemos es que corre por ejemplo una tabla que hice muy fina pero muy cóncava yo iba muy hundido pero cuando iba en la ola la tabla tendía a ir por encima del agua a correr tocando en el agua más esto y menos esto no sé si se puede apreciar al ser así toca en esto esto en el agua apoya bien en el agua y por aquí circula agua rápido muy rápido muy fuerte entonces que tenemos que la ola ya no nos gana ganamos nosotros a la ola es un surf mucho más rápido y fuerte mucho más potente lo que he notado es que me empezaba a sufrir las rodillas empecé a adquirir más musculatura en las piernas porque yo necesitaba era mucho más presión no es como las tablas planas que van frenándose en la en la en la pared van rápidas pero no no coge un cierto velocidad y no siguen cogiendo velocidad para coger más velocidad con una tabla plana tienes que pivotarla y darle con la cintura y con las piernas papá 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 para que ande una tabla mx esa velocidad las vas a adquirir quieras o no vas a salir como un tiro primero el segundo vas a coger velocidad más velocidad más velocidad más velocidad de acuerdo como coge tanto la ciudad te pasas de la ola y te va a obligar a hacer una maniobra que es el capa que es volver atrás y eres que volver atrás sí o si podemos atrás vuelves a enganchar cuando te la ola te empuje vuelves a salir fallado parece que ya es la quinta apuesta esa es la sensación del cóncavo que de las tablas mx funciona todo lo que la prueba funciona el cóncavo de la remada de aquí en la punta este cóncavo no sólo es buena por la remada para los lombos tiene una cosa muy buena que tú te pones delante y no se tiene de la punta muchos de los de los surfistas de lombos para ir a la punta van como tumbados así no como que para no clavar punta le meten mucho con cabo en la punta que esto ya existía ese cóncavo yo tuve un lombos que tenía el dedo de dios llevaban o la lágrima que era un cóncavo en la punta muy muy pronunciado y eso me permitía ir a la punta así sin que se hundiera entonces yo pensé porque sólo el cóncavo delante porque no con cabo en toda la tabla que se ha conseguido que las tablas sean mucho más veloces que con menos volumen lo que es en la ola vayas como si disfrutaras un montón la remada no necesitas tanta fuerza necesitar remar pero necesitas tanta fuerza la diferencia fue de que surfear con todas las planas me dolían me quemaban los hombros un montón tenía que poner muy en forma pero cuando pasé a tabla cóncava pues los hombros ya no me quemaban no me dolían tanto no sufro tanto de hombros salgo más descansado de los baños puedo aguanto mucho más dentro de dentro del agua gracias a eso mira os voy a enseñar el cóncavo porque así no sé si se ve bien pero así creo que vamos a ver todos mira pero el cóncavo solo aquí en la mitad con cabo de verdad no un poquito mira es aquí cabe casi un dedo pequeño un dedo mira lo cóncavo que es aquí de acuerdo es muy cóncavo y así toda la tabla hasta atrás vamos a ver delante que delante tenemos lo mismo vamos a ver a ver si se puede apreciar cóncavo muy cóncavo muy cóncavo así toda hasta la punta de acuerdo cualquier tabla mx cogeis un chorro de agua lo tiráis pumba y vais a ver que el agua se dispersa se dispersa hacia el medio y hacia delante hacia delante si la tiráis de delante para atrás hace lo mismo el agua la tiráis y hace hacia el centro viajando hasta la cola y saliendo por las puntas de la cola sea cual sea la cola cuadrada redonda o en punta va a salir el agua según haga el cóncavo puedo hacer que el agua de atrás salga en punta haciendo una tabla muy veloz en recto o que me salga el agua a más por las puntas de la cola y se dispersa un poco vas consiguiendo que haya una turbulencia en la cola y nos permita hacer giros más más nerviosos a una tabla nerviosa qué hago aquí en los cóncavos todo es una cuenca en así un acuerdo y aquí una buena esquina lo que nos permite tener un buen agarre la ola como dice esto es muy agarrado no vas muy agarrado vas tan rápido que cuando quieres ejecutar un giro es mucho más fuerte y radical lo que te van a doler es las rodillas y a lo mejor te puedes caer porque es como coger un coche de de 1.500 de 60 caballos y ponerlo 1.500 200 caballos de repente eso es lo que te pasa con estas mx hay gente que dice que tuve que volver a aprender a surfear esto de los cocos lo llevo haciendo más de diez años y entonces las tablas eran planas y empecé a ver que algunas marcas como el merrick empezaba a traer unos tablas en las tiendas que eran un poco cóncavas en la cola por aquí doble cóncavo o cóncavo sencillo más bien eran dobles cóncavos hasta aquí ya sólo en la cola luego empezamos a ver las cóncavas doble cóncavos atrás y luego sencillo hasta la mitad pero aún no se ven tablas cóncavas hasta la punta me parece que firewire empieza a hacer tablas cóncavas de cola a punta pero no es un cóncavo como este que cabe que me cabe un dedo por debajo del cálido no es este compro me cabe el dedo entiendes me cabe el dedo me cabe los dedos me cabe los dedos es cóncavo de verdad no un poquito cóncavo que se nota de verdad lo notas hay una diferencia entre una tabla mx cóncava a una tabla plana o algo cóncava los tocamos empezó a ser ahora un poco famosillo y lo que hace la gente fabricantes es la de siempre no te hacen una tabla para que te sufre mejor te hacen una tabla para que la para que valga 200 euros más por ejemplo si tú pides una tabla plana normal te vale pues imagínate 300 euros pero si quieres doble cóncavo que mola más te meten 200 euros más igual que las colas las colas mira una cola así como esta cuadrada sin más no tiene mayor pérdida ni duda a la hora de surfear no te pasa nada son feas igual giras igual esas girar giras no pasa nada pero te ponen una cola de golondrina y ya te meten 200 euros más mola más más cara tú mirar las tablas por ahí cuanto más mola más caras son pues ahora si molan los dobles cóncavos te cascan si te simulan los dobles cóncavos hasta la mitad te cascan no te lo hacen para que vaya mejor te ponen un poquito cóncavo para que tú pases la mano y digas no posible posible como la hito por la hito cristo esto da un poquito un pelín cóncavo doble cóncavo hasta la punta pero un pelín ahora yo recuerdo que la tabla famosilla hito cristo y la marca firewire no existía por aquí por lo menos en españa hace diez a diez once años no había esas esas tablas yo hace diez años ya hacía todas las cóncavas de arriba abajo ojito esperaros que van a ser famosos y va a dar el boom el bombazo de la tabla cóncava de arriba abajo como si fuera una gran novedad yo llevo diez años haciéndolo así y yo os aseguro que esto va de puta madre va de puta madre yo no os digo que os compréis una tabla cóncava sencilla de arriba abajo yo os digo probar porque puede ser que no te guste que vaya tan rápida o que sea tan radical todo el sur porque es que puedes llegar a hacer a convertir una tabla en aburrida de chof 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 y una que un lombar un malibú vale a una tabla muy divertida aprovechando todo tipo de olas de este cóncavo ha mejorado mucho las tablas de principiante las siete los 72 malibú minimalibús porque la gente cogía las espumas con mucha más facilidad lo típico que vemos en las espumas es el típico principiante que rema papa papa se pone de pie y le muere la ola y no está unos segundos de piedra en la ola entonces lo que he hecho es al hacerlas así de cóncavas cuando el principiante cuando es atropellado por la espuma está más tiempo de pie hasta la orilla aunque la cola te quede fofa al pasar el agua al circular el agua de esta manera puedes aprovechar más la ola mucho más hay olas fofas que tú puedes aprovechar más y hay baños muy pequeñitos y muy fofos que con tablas pequeñas muy cóncavas puedes aprovechar esas olas que no con las que no podrías aprovecharnos con otro tipo de tablas planas o un poquito cóncavos por por vendernos el cóncavo si te venden cóncavos que te pongan la tabla cóncava de verdad no me vengas un plato de una ración de patatas me pongas cuatro patatas fritas cortadas y fritas y eso me refiero con los cóncavos este es el secreto de mx esto es la verdad de mx por eso van las tablas bien no penséis que es algo raro porque lo hago yo que no soy alguien súper reconocido a nivel mundial pensar que esto es un vídeo para el futuro para el presente y también para cosas del pasado que lo llevo haciendo 10 años que esto no es novedad que yo no me lo he inventado el cóncavo aquí lo hacían los lombos que los cóncavos en la cola lo hacían por bonito en las tablas por bonito no por funcionalidad y que un cóncavo sencillo de cola a punta donde te metas un palo y te quepa la mano solo lo llevo haciendo yo solito desde hace 10 años y no vais a ver ninguna tabla a día de hoy desde hoy a 10 años atrás ninguna que no sea mx toda cóncava de arriba abajo o que no la hiciera yo porque también hago otras marcas que no son mx y también le meto cóncavos porque sé que estas tablas van mejor y lo sé porque yo las hice para mí a mí me a mí me mejora el surf lo paso mucho mejor sufro menos mi mujer aprendió en pocos meses a surfear gracias a concavizar así las tablas en vez de un año por cada tabla pues tuvo unos meses facilitó mucho las cosas y ahí os dejo el secreto de mx un saludo y buena suerte